Tras la buena representación del país en los 23º Juegos Centroamericanos del Caribe que se celebraron en Colombia y los comentarios que ha traído consigo las condiciones precarias en que algunos de los deportistas viven, el viceministro de Deporte, Wilgen Brito, dijo el Estado busca dar solución a estas problemáticas. Que muchos de ellos viven de una forma deprimente y hay que decirlo también y el gobierno está haciendo un levantamiento para ir en su ayuda en cuanto a su casa, buscar el apartamento, o sea que esto es continuar para que ellos sigan defendiendo la patria como lo hicieron en Colombia. Dijo además que es necesario que aquellos atletas que han dejado en alto el nombre del país en tierras extranjeras, el Ministerio de Deporte les ofrezca las condiciones dignas para vivir. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.